En realidad ha sido un año, digamos, hasta este momento común, como los que han sido los anteriores también. Lamentablemente para nosotros nunca tenemos periodos de descanso, por decirlo de alguna manera, y siempre la actividad es muy intensa. A veces, a partir de este momento, se intensifica inclusive un poco más, porque hay muchos letrados que quieren que sus causas sean juzgadas antes del fin de año, y entonces, bueno, se nos hace un poco complicado armar el calendario, que en este momento ya lo tenemos hecho hasta el mes de febrero del 2013, es decir, que tenemos audiencias fijadas prácticamente todos los días. Obviamente no se hacen los juicios todos los días, porque en algunos casos hay suspensión de juicio a prueba, en otros casos hay alguna dificultad de los defensores que hace que se posterguen, pero el calendario de la Cámara ya está armado hasta el mes de febrero del año siguiente. ¿Hay previstos juicios con jurados populares para los próximos meses, teniendo en cuenta que hasta el momento no hemos tenido? Sí, exactamente. Acá yo tengo un esquema de que para el día 10 de octubre empieza una causa con jurado de un señor Cerantes, que es un hecho de cohecho a la policía caminera, personas de Buenos Aires, y después otro con jurado es uno que ya se ha intentado realizar varias veces antes, y por diversas circunstancias planteadas por la defensa no se logró, que es de un señor Gerardo Salas por una adversación de caudales públicos, que es por una cuestión relacionada con el PICOR a nivel local, y en ese caso la fecha es el 15 de octubre también de este año. Y después hay otra causa importante, que si bien no es con jurado, pero va a tener mucha relevancia, y creo que va a tener mucha cobertura también de parte de ustedes y del resto de la prensa, que es un expediente de Álvaro y Díaz, que es el accidente del trencito de Minas Claveros, que se desbarrancó para quedarse sin freno en la zona del balneario y que produjo un montón de lesionados. Doctor, y también hay otras audiencias para los próximos días. Sí, el día martes 25, dado que el lunes feriado, comienza uno de un señor hurtado, es un ex policía, que tuvo un accidente de tránsito en la zona de una parrilla que se llama El Chivo Loco, en jurisdicción de Arroyo de los Patos, donde hubo una persona fallecida, una joven fallecida que atropelló a esta persona con su vehículo y tres heridos. Y después el día miércoles 26, si bien esto empieza el día martes, pero el miércoles se va a suspender porque tenemos previsto una visita de cárcel a todas las personas procesadas, es decir, a quienes todavía no tienen sentencia firme. Después de esa visita el miércoles va a tener continuidad la audiencia de este señor hurtado. Doctor, ¿qué puede decirnos en cuanto a la causa de Hidalgo, del jefe comunal, en este caso ahora la intendente de las tapas? Bueno, la causa de Hidalgo tuvo una serie de particularidades porque involucraba los dos accidentes que hubo, que fue la pérdida de la vida de una nenita en el complejo Ranas, y después la caída de un puente con varios heridos en un boliche bailable que está prácticamente ahí en la misma zona. En este momento, con relación a las otras personas que no son Hidalgo, obviamente, porque él tiene que ser juzgado sí o sí con jurado por ser funcionario público, se plantearon suspensiones de juicio a pruebas que fueron denegadas por el tribunal, y esa causa fue en casación a la ciudad de Córdoba, es decir, que los letrados que habían planteado la suspensión de juicio a prueba no estuvieron de acuerdo con la denegatoria de la Cámara, plantearon el recurso de casación, que sería una especie de apelación para que el Tribunal Superior de Justicia analice si esa denegatoria de la suspensión de juicio a prueba está bien o no está correcta y en su caso se tiene que modificar.